Mira, yo creo que hay una distorsión, ¿sí? Este, el tema de las deudas del ayuntamiento son meramente del ayuntamiento, no son del alcalde, ¿sí? Yo en ningún momento les debo nada, incluso ni el saludo, siempre fui respetuoso hacia todo el gremio del sindicato, porque como siempre lo he venido diciendo, también hay gente buena, hay gente trabajadora, que haya gente ahí mal educada, que se conduce de una manera, ustedes lo vieron precisamente el día de ayer, con quien nos representa, que yo no le llamo líder, que es una persona que verdaderamente ahí el tiempo me ha dado la razón, y yo creo que he dicho la verdad, cuando les decía yo la forma como se conducía esta persona, ahí están las grabaciones, ahí ven como la persona les mienta la madre a los diputados, incluso a una dama, la forma como se expresa de una dama, o sea, la verdad que el Congreso del Estado se merece un respeto, es un Congreso del Estado, no, ellos no están obligados a ir a recibir mentadas de madre, no es así, o sea, creo que ahí se está llevando a cabo algo que creo que no es lo correcto, y por eso les digo que el tiempo me ha dado la razón, por eso nosotros en Tecomán llegamos a actuar muchas de las veces de una forma, pues ahora sí, pues tratando de ponerle orden, la verdad a nosotros en lo personal jamás hubo ese tipo de acciones, nunca lo permitimos, yo creo que los diputados también aquí deberían de ponerle un alto, y que creo que no se debe llevar a cabo ese tipo de situaciones, yo quiero decirles también que yo no debo nada, nada, y tan es así que aquí andamos tranquilos, con los pies sobre la tierra, y por supuesto, si hay alguna inconformidad, si hay algo que hubiese que alguien, ah, pues que me lo digan, y que sea, pero en base a un documento que acredite que realmente un servidor se llevó un peso, pero que no sea nada más así de una manera, tratando de la denostación, malinformar a la ciudadanía, a la población, creo que no se vale, ese tipo de distorsión no se vale, yo no creo en ese tipo de política, yo creo que en los colimenses y en Tecomán la gente se merece respeto, que se lleve a cabo una política, una política clara, transparente, una política de acercamiento con la gente, una política sana, no nos merecemos los colimenses este tipo de acciones, este tipo de eventos, en donde sale una persona, ahora sí, ustedes lo vieron, con quien dice ser el representante, este, diciéndole al diputado Vladimir algunas cuestiones ahí que, qué bajeza, o sea, qué corrientada, que está tan corriente que da toques este hombre, de verdad que, este, diciéndole a una dama, y no es la primera dama que le ofende así, a mi tesorera, cuántas cosas no le dijo, a una regidora, este, que está ahorita en el ayuntamiento, que fue candidata a presidenta municipal, le dijo coralillo, o sea, coralilla, algo así, o sea, de qué se trata, creo que no se debe de permitir eso, antes que nada, yo creo que el Congreso debe de ponerle orden, yo los invito a que hagan lo conducente, porque quiero decirles, a mí cuántas veces no me amenazó de muerte, de muerte, y la verdad, la persona es malo, él es malo, sí, él en su persona es malo, sí, y las pruebas ahí están, que tenga cuidado esos diputados, porque la verdad, esa forma como lo lleva, esa forma de tratar de amedrentar, inclusive, este, incentiva a su gremio, alguna parte de su gremio, no a todos, pero sí a un grupito de golpeadores, que hacen el trabajo sucio, que tengan cuidado, nada más eso, sí, está claro, ahí, creo que los videos están claros ahí, y, por supuesto, muchachos, este, pues, cómo me ven aquí, tranquilo, y si me ven tranquilo y con esa paz, muchachos, es porque, pues, no tengo nada que ver con el tema pasado, yo, este, soy respetuoso de la administración actual, nunca he tenido un mínimo problema con el presidente municipal, por supuesto, las deudas que han venido durante varias administraciones, bueno, yo, algunas de ellas solucioné, sí, este, y el presidente de ahorita, pues, también tiene que solucionar algunas, y así sucesivamente, ¿por qué? Porque no son deudas personales, sí, que quede claro, son deudas del ayuntamiento, de la administración, sí, no había los costales de dinero para poder solventar tantos, este, logros que han tenido el sindicato, tantos temas que se ha llevado a cabo, y que, por supuesto, al señor Audelino, con el debido respeto, él, a él le conviene hacer crisis, ¿por qué? Porque es donde él gana, ¿sí? Él tiene un gran negocio, es un gran negocio, y si a él, a él, este, motiva a su gremio, a una partecita que le hace caso, bueno, pues, él es ganador, él es el que se lleva la tajada. ¿Y hace un año Tecomán? Claro, pues, él es un cáncer en Tecomán, la gente lo sabe, en Tecomán es conocido, él fue candidato, parece ser que ha diputado hace algunos años, pues, no votó ni, se me hace que ni su esposa por él, o sea, realmente no lo quieren, no, no, él es una persona odiosa, pues, así, y creo que ustedes, este, lo han visto en los medios de comunicación, y me van a dar la razón, porque así se conduce, así es, es corriente el amigo, pues, es una persona que, este, la verdad, lleva las cosas de una manera, de una manera que no es conveniente, es un líder charro, es un líder de pacotilla, de mentiras, pues, es una persona convenenciera, y que lleva agua nada más a su molino, ¿sí? Yo, la verdad, desde aquí hago un llamado, pues, por supuesto, al mismo gobernador, que yo sé que es una persona correcta, que es una persona que, este, no es malintencionado, y que, al mismo congreso, que tomen cartas en el asunto, hombre, que no, que no salga ese tipo de acciones, eso no está bien, que se lleve a cabo ese tipo de, 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 este, de golpeteo, y con esas, con esas palabras, que la mera verdad, nos perjudican a nuestros hijos, la forma como, como, a través de los medios de comunicación, y de las redes sociales, sale ese tipo de gente, a mí en lo personal me da vergüenza que digan que es de Tecomán esa persona, no está bien, eso no está bien, y no nos lleva a nada bueno, oiga, pero, bueno, en otro tema, pues, ya empezaron a salir varios, este, aspirantes a diferentes cargos públicos, Guadalupe, va a aventarse a un grupo público, se habla de que va a ser candidato, la próxima elección, no, mira, yo creo que, este, yo agradezco, ahora sí que, a muchísimas amigas, amigos, este, que la verdad me han, este, motivado a, a seguir en el tema político, pero, yo quiero decirte así, y te lo digo sinceramente, este, con los pies sobre la tierra, todavía no son los tiempos, todavía no son los tiempos, llegado el momento, si las condiciones se dan, y estamos en el ánimo de la población, pues, por supuesto, este, estaremos ahí, pero ahorita les puedo decir que, a mí me hagan muerto en el tema político, yo no, no, este, no me interesa, en lo más mínimo, este, que sí, efectivamente, sigo gestionando, seguimos trabajando, estamos ahí, este, haciendo un trabajo, yo le apuesto a que, a Colima le vaya bien, que le vaya muy bien a Colima, que le vaya muy bien a mi municipio, porque yéndole bien a Colima, yéndole bien a mi municipio, y a los demás municipios, nos va a ir bien a todos, ¿sí? En todos los sentidos, que haya lo que se requiere, para tener un mejor Colima, y un mejor Tecomán, y mejores municipios, aquí en el estado de Colima. ¿Ha tenido acercamiento, con partidos políticos, te han buscado? Claro que me han buscado, la verdad que, este, eso me llena de satisfacción, y sí tengo los acercamientos, y ahí las invitaciones, pero, pues, por supuesto, este, de irnos en algún partido, nos vamos a ir con el partido ganador, hermano. ¿Cuál es? Después te lo digo. ¿Por acción nacional? Después te lo digo. ¿Por acción nacional? En su momento, en su momento, lo vamos a dar a conocer, y este, y va a ser por el partido ganador, un partido, que este, que haga las cosas bien, y que, este, le demos buenas cuentas, al estado de Colima, y a los, a los 10 municipios, que lo conforman. ¿Qué partido?